hola a todos soy hardhead y hoy vamos a ver el unboxing de sector 6 de drago ideas mira el foco del mal como contra ataca ahora es un juego en el que nos metemos en la piel de dos presidiarios vale estamos en una prisión muy bonita muy romántica en la que tenemos que competir por el oxígeno vale vamos a tener que luchar por el oxígeno para no ahogarnos vale y para que nos quiere entrar en un laberinto mecánico en constante movimiento evitar que antes cerrados eso es bastante bastante interesante lo veremos en el no lo veremos en nada pero está muy en lo del tema del tablero luego lo vamos a ver ahora no el turrón bueno aquí lo tenemos para que no vamos a poder hacer el truco que vamos a dejar ya de hacerlo vale pues yo creo que los que habéis visto mis vídeos ya sabéis de qué va no es el tema de dejar el retract tirado en la caja para que no se estropee en este caso pero bueno no no se puede bueno el juego es para uno o seis jugadores ocho más años y 45 minutos las partidas son bastante rápidas son bastante chulas he tenido la oportunidad de poder jugarlo con la copia de un colega y la verdad es que me ha gustado bastante parece un juego bastante interesante y bastante diferente sobre todo con el tema del tablero bueno aquí la una guía visual vale el tablero mola un huevo ya lo veréis esto va girando mola un montón porque tú cuando o sea puedes mover las piezas hexagonales y puedes girarlas aquí le está contando cómo cómo colocarlas pues bueno está bastante bien es una guía visual con diferentes tableritos me imagino que con diferentes dificultades pues dependiendo de cómo esté como mola está guapo eso luego también te los puedes poner a tu a tu rollo variantes de juego cual es muy interesante vamos a ver la versión en español aquí está variante en solitario ya ha ido de uno a seis jugadores obviamente vale variante en duelo por variante no sé qué será pues está no estoy a ese en alemán vale pues está bastante bien no el hecho de que no sólo tengas el juego base sino que además tengas diferentes variantes y aquí el manual de el manual de juego bastante bastante contenido en el papel del manual es la la hostia de bueno en la calidad increíble como veis con los con imágenes y las las miniaturas están bastante bien está muy bien muy bien me imagino que aquí vendrá pues efectivamente en diferentes idiomas pero el juego es muy sencillito vale son 11 páginas vale hasta el manual manual en castellano 11 páginas bastante bien estos son los iconos de oxígeno que bueno como podéis ver el troquel es bastante majo hacen botones son las bolitas de oxígeno lo que vas a recoger por las hay de 1 2 3 y 4 al final de la partida el que más bolicas haya recogido pues gana mirar con la cuna con cuna para las bastante bastante curioso está bien está muy bien eso y aquí están las losetas como veis tienen engranajes ahí está la gracia del juego muy bueno el troquel una maravilla de los mejores troqueles de un juego en castellano en juego españoles bastante bastante bien me salen salen con nada entonces como veis aquí tienes cuatro salidas de aire entonces en esta loseta vas a tener el token de 4 cuando caigas aquí nos podrás cogerlo no recuerdo cómo era creo que primero entrabas en la loseta y luego ya en el siguiente turno que lo recordar que cogías la la estado oxígeno pero no sólo veremos en la en la review como veis bastante cargadito de bueno obviamente el tablero se va se va a configurar con estas piezas hexagonales entonces es bueno y correcto que haya que hay suficientes hay un montón está muy bien hay un montón y esto las minis como no me gustan a mí las miniaturas verdad que no son diferentes equipos y bueno pues son bastante bastante buenas para ser un juego que es un un filler un poquito más de un filler tiene su complejidad el tema de las del movimiento de las rosetas lo veremos en la partida está bastante están bastante bien están bastante bastante bien no enseñaremos todas son dos equipos vale o sea dos dos personas por equipo hay equipos de dos y bueno supongo que por algún tema de reglas a lo mejor por si quieres personalizar los muñecos de algunos equipos que son de que son de tres ahora aquí le pico un negro ya tengo un señor negro en otro en otro juego de mesa el que pille la referencia es un fricazo vale y yo supongo que no habrá nada más no me imagino que ya que esto es todo la cuna está muy bien la cuna está muy bien hasta tal punto que fijaos tiene la cuna para no no soy muy fan yo de las cunas sobre que sólo quitarlas tenemos una cuna para los para las losetas y otra cuna para los tres curas perdón para las losetas para los tokens de oxígeno y para las miniaturas bastante bastante interesante y esto ha sido todo con el unboxing de sector 6 si te ha gustado el vídeo por favor dale like si te ha gustado mucho compártelo que os ayudo un montón y nos vemos en el siguiente hasta pronto hola a todos soy jerjez y hoy vamos a ver el unboxing de sector 6 de drago ideas igual estudio un juego bastante 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 interesante y bueno está bastante bastante interesante vamos a ver el unboxing y otro día veremos el empezar de nuevo por eso es una puta